...de la Virgen. ...toca su frente y le devuelve la salud. Juan Diego, consolado y contento, se pone a las órdenes de la señora. Para hacer piste, niña mía, para cumplir tu voluntad. Irás al cerro y hoy encontrarás muchas y bellas flores. Pues córtalas y tréalos a mi presencia. Juan Diego, muy desconcertado, pues sabía que en la cumbre del cerro no había flores, sube obedeciendo a la Virgen. ... 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 Aquí están las flores que me pediste que contara, niña mía La Virgen, sin decir palabra, toma las flores en sus manos Y vuelve a depositarlas en la tilma de Juan Diego y le dice Juan Diego, este es el señor que te pide el obispo Solo delante de él vas a desplegar tu manto, él debe cumplir mi voluntad Juan Diego baja feliz a la casa del obispo, llevando en su regazo las flores y deleitándose con su fragancia Al llegar a casa del obispo, el servidor no le quería dejar pasar Pues decía que por arte de magia había desaparecido el día anterior Ahí está el brujo, no debemos salir, se casará de tocar y no olvidemos Pero el obispo ordena que Juan Diego pase Déjalo pasar Entra hijo mío, supongo que traerás la señal que te pedí ayer Sí señor obispo, aquí le traigo la señal que le manda la señora del cielo No ha hecho cosa igual con ninguna otra nación El obispo pide a Juan Diego que le muestre el lugar donde es voluntad de la reina del cielo Que le construyan un templo Por lo pronto, le construyen una ermita al pie del cerro del Tepeyac Y el día 26 de diciembre de 1531 Es trasladada solemnemente a la casita donde se manifiesta como nuestra madre Desde ese día hasta hoy, miles de personas la visitamos en la Basílica de Guadalupe Abramos el templo de nuestro corazón que es donde ella quiere vivir Los invitamos a rezar un Ave María todos juntos a la ley Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora todos juntos vamos a cantarle a la Morenita Una canción que todos sabemos desde pequeñitos Desde el cielo, hermosa mañana Desde el cielo, hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana baja al Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana baja al Tepeyac Su picante juntaba sus manos Su picante juntaba sus manos Que eran mexicanos, que eran mexicanos Que eran mexicanos, su fuerte y su pan Que eran mexicanos, que eran mexicanos Que eran mexicanos, su fuerte y su pan Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía, de luz y armonía Con la luz y armonía, de luz y armonía Junto al monte pasaba, Juan Diego Junto al monte pasaba, Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego Y acercose luego al oír cantar Y acercose luego, y acercose luego al oír cantar A Juan Diego la Virgen le dijo A Juan Diego, este cerro el hijo Este cerro el hijo, este cerro el hijo Este cerro el hijo para ser mi alta Este cerro el hijo, este cerro el hijo Este cerro el hijo para ser mi alta que la firma es de rosas pintadas, que la firma es de rosas pintadas. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se le no deja. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se le no deja. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La bola lupana, la bola lupana, la bola lupana, la bola lupana va por trepejar. Bueno, pues realmente este es un trabajo muy especial, porque también se involucran mucho los papás, a los cuales realmente queremos agradecer, porque no es tan fácil que se aprendan los diálogos, ya que tienen bastantes palabras y son un poquito más difíciles de memorizar. Les queremos dar las gracias, por supuesto, a los papás, a los que nos han acompañado esta mañana, porque eso es fundamental para ellos en el vestuario y en todo el trabajo en nuestros últimos días. Muchas gracias. También queremos agradecer a las hermanas, a la hermana Viviriana, que estuvo trabajando con nosotros en el jardín para que los niños aprendieran la canción y la pudiéramos cantar. Se dieron cuenta, cantamos bastantes estrofas, no dejamos estrofas más que una, que ya tenía un poquito de palabras más difíciles, pero también ahí está el trabajo de manera constante. Muchas gracias por acompañarnos. Les doy muchas gracias también a Primaria, a la maestra Lupita, y por supuesto, siempre el apoyo de papás, que eso es súper, súper importante. Sin ustedes realmente no podemos hacer nada. Muchas gracias. Gracias.